Cuando realmente se quiere, se pueden lograr las metas más preciadas, es el mensaje central que vino a entregar a Punta Arenas el campeón mundial de atletismo paralímpico, Cristian Valenzuela. Por cortesía del Ministerio de Educación, el atleta vino a realizar diversas actividades, entre ellas reunirse con los estudiantes de Educación Física y Kinesiología de la Universidad de Magallanes. Lo más lindo de todo esto no es perder o ganar medallas, sino es poder dejar en la gente esto de que si ellos quieren pueden, de que pueden cumplir sus sueños, de que aprendan también a valorar la vida, lo que Dios nos da a diario, creo que también es muy importante dejarlo en las personas. En una emotiva jornada, el campeón mundial realizó el 7 de noviembre una charla en el gimnasio UMAG, donde repasó aspectos de su vida y sus triunfos deportivos. Al día siguiente participó de una corrida simbólica en la costanera, junto a estudiantes de Kinesiología del UMAG y de la Escuela Paul Harris. La corrida igual fue bastante grata, porque a nosotros como carrera igual nos sirve por el tema de integración. Bueno, es una muy bonita experiencia para nosotros, porque nos permite interactuar tanto con experiencias que ha vivido él, que son muy importantes para nosotros y también nos sirve de motivación, también para los niños que participan en esta corrida. En la universidad, ustedes vieron lo que se produjo, un silencio, un escucha hacia él y de verdad también un reconocimiento para él, su fuerza, su empuje. Valenzuela llegó junto al atleta guía Francisco Muñoz, quien lo asistió en sus triunfos en el Mundial de Atletismo Paralímpico en Francia, donde obtuvo medalla de oro en la maratón y de plata los 1.500 y 5.000 metros planos. Y a veces se encuentran esos tipos de actividades donde personas performan completamente de cabeza. Así que 1526.